Josefina, saludos, gracias por la invitación, el espacio y esta presentación inmerecida. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Oiga maestro, ¿se sacó la rifa del tigre o luchó para estar en esa posición? Cuéntenos. No, bueno, pues es parte de un esfuerzo incluso colectivo el de haber buscado que me aceptaran en el consejo. Por supuesto que es importante destacar la multiculturalidad y la naturaleza diversa del consejo. Habla, entre otras cosas, de la necesidad de integrar más voces mexico-americanas en este consejo, lo cual va muy de acuerdo con la época y con el cambio demográfico en Estados Unidos. Es decir, se necesitan más voces y más ópticas mexico-americanas, sobre todo con lo que tiene que ver con la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Esto es muy importante porque sí, muchas de esas decisiones se han tomado desde la perspectiva política electoral, emanada principalmente de intereses electorales en Florida. Y es importante, digamos, influir en la opinión de esta política exterior de Estados Unidos hacia México y hacia otros países de América Latina. Entonces, me parece que es una rifa deseada, buscada, anhelada. Y bueno, pues esperemos contribuir de esa manera, Josefina. Maestro Aguilar Benignos, tanto como integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, como en su carácter de maestro, vaya que en política económica internacional, su opinión, su análisis a propósito del conflicto Rusia-Ucrania y el impacto que puede traer a nivel global. Bueno, pues ya estamos viendo, ya son 41 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Estamos entrando en una fase distinta porque si bien las tropas rusas se están retirando del área conurbada de Kiev, se están intensificando los ataques en la zona este de Ucrania, es decir, donde está el bastión de los intereses de Rusia, el Donbass, esta costa del mar Azov. Y bueno, pues solamente la península de Crimea, que ya se anexó desde ese, o la anexaron por la fuerza los rusos. Entonces, son noticias agridulces porque la retirada paulatina de estas tropas de estas zonas de Ucrania no necesariamente es el fin de la inversión militar, de la incursión. Hoy nos estamos enterando, obviamente, de las atrocidades que están dejando a su paso las tropas rusas y, bueno, pues está el gran conflicto en Bucha y lo que ya se habla, incluso en algunos países, de un posible genocidio, o al menos se está hablando de crímenes en contra de la humanidad. Entonces, bueno, las reacciones pueden ser varias, desde una disrupción en materia de seguridad alimentaria. Hay que recordar que Rusia es el productor número uno de trigo y Ucrania el número quinto. México depende de los fertilizantes de Rusia. El norte de África y Oriente Medio también dependen de la producción de trigo de ambos países. Entonces, yo creo que vamos a ver ciertas disrupciones que tienen que ver, no necesariamente con el conflicto armado, sino con una serie de ondas expansivas. como resultado del conflicto armado, que seguramente ya está llegando con el tema de los energéticos, pero no es descabellado ver el tema del precio de los cereales y otros insumos importantes, principalmente para Europa, pero también puede llegar a América Latina, por supuesto. Maestro, yo quisiera preguntarle, ¿qué se puede hacer desde este consejo sobre las acciones de Estados Unidos, sobre este mismo conflicto que ya se está abordando en Rusia y Ucrania, pero igual otros conflictos bélicos, si me permite el término en otras latitudes? Bueno, el consejo tiene esa particularidad, Josefina, trata de influir a través de estudios, discusiones, en la política exterior norteamericana. Se habla desde que se fundó hace 100 años este consejo, pues ha incidido en al menos el 60% de las políticas internacionales de los Estados Unidos. Entonces, sí es un consejo con incidencia que se escucha, que los diplomáticos toman en cuenta. Y yo creo que obviamente ya han sido 41 días muy intensos de este consejo, en particular con quienes tienen la particularidad del expertise o la experiencia de los conflictos en lo que es Eurasia y la parte de Ucrania y Rusia. Por supuesto que ahí están incidiendo. Hay mucha discusión al respecto. Y obviamente lo que esto desemboca como una nueva configuración de las relaciones internacionales, que no es menor decirlo. Ya hoy se está hablando incluso de Corea del Norte reactivando los nucleares. Está el tema de la tesis de China sobre Taiwán. Hoy el presidente Zelensky tuvo una participación holgada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hablando de estas atrocidades en Bucha. Entonces, va a haber más, va a haber más incertidumbres seguramente, más disrupciones, porque esto la verdad es que se ha cambiado en gran medida las relaciones internacionales. Brevemente, por cuestiones de tiempo, maestro, la pregunta se hace de manera continua y vaya, a veces hasta de forma un tanto ligera, pero la realidad es que sí existe inquietud mundial en esta materia. ¿En realidad se aprecia el riesgo de una tercera guerra mundial? Mira, es muy complicado llegar a una conclusión de esa naturaleza. Se ha hablado al respecto en la cúspide de la intervención militar, lo ha dicho el canciller ruso, lo ha acariciado también el mismo presidente Biden, pero es parte, digamos, de la diatriba que hay en un conflicto y realmente pienso, quizás sea demasiado optimista de mi parte, que esto sea precisamente uno de estos pequeños mordiscos agresivos que hace Rusia, como lo ha hecho en Siria, como lo ha hecho en Crimea y que paulatinamente se puede llegar a una mejor solución, más allá de una guerra, digamos, entre potencias. No lo veo así, el mundo es otro. También hay una gran crítica dentro de Rusia con respecto a lo que Rusia ha dejado de ganar por esta invasión. Se habla incluso de que ya han muerto más tropas rusas en tres semanas, un mes, que toda la intervención de Estados Unidos y los aliados en Afganistán y en Irak. Entonces, habrá que ver cuáles secuelas hay dentro de Rusia también, pero no veo en el corto plazo una posibilidad de esa naturaleza. Maestro Rodrigo Aguilar, yo lamento y estoy segura que mi compañero José Ángel y la audiencia profundamente que el tiempo se agote tan pronto, lo lamento de veras porque hay muchos temas, pero estoy confiada en que su agenda le va a permitir que volvamos a hacer una charla más adelante, porque me parece importante esto que está señalando, el mundo es otro, para que nos hable también de lo que se señala, el nuevo orden mundial o el nuevo desorden mundial, pero será en otra ocasión si usted lo permite. Con muchísimo gusto, Joséfina, encantado y gracias por el espacio. Un abrazo, maestro, y felicidades.